Dragon Ball Evolución es pésima, pero peor aún es el videojuego que acompañaba a la película. Miren, hace unas semanas Justin Chadwin se despidió de Akira Toriyama y de paso se disculpó por lo que hicieron con la película. Y tiene todo el sentido del mundo. Me gustaría rendir un tributo más justo en un video, pero no es este, ya idearé algo más adelante. Por mientras, vino a mi mente la vez que intenté correr esto en mi vieja PSP y terminé frustrado por lo simple que era. Aunque le voy a dar una oportunidad a ver si realmente es tan malo como lo recuerdo o dice todo el mundo en internet. Porque sí, está basado en una de las peores adaptaciones que han existido de cualquier cosa. Claramente había un presupuesto limitado, o sea, ya la cinta de por sí denota que no había mucho dinero detrás. Y este juego es solo una de las consecuencias de ello. Fue desarrollado por Dimps, un estudio que a diferencia de otros videos que he hecho con temática similar, estos sí tienen experiencia en el terreno, pues se encargaron de los juegos de Dragon Ball Z y Budokai 1 y 2, y más importante, los Shin Budokai para PSP. Nuestra plataforma selecta para este video, y estos juegos específicamente fueron de mis más grandes obsesiones en la portátil de Sony hace ya bastantes años. Y no solo eso, sino que han trabajado en varios títulos de otras franquicias, con tallas realmente grandes como Sonic, Street Fighter y demás. Pedigree había de sobra. Entonces, llegó el día. Estos sujetos tuvieron que trabajar para la adaptación gringa de Dragon Ball, y el resultado es... Terrible, pero no tanto como pensaba. A ver, vamos por pasos. La historia es una basura por completo, es la misma de la película, pero si de por sí esa es aburrida, los diálogos con texto acá y las imágenes fingiendo movimiento, de verdad me cuesta mucho prestarles atención, o a veces, como no, me saca una risa involuntaria por lo ridículo que se ve. Aunque hay dos personajes que son jugables y podrían representarlo con un simple combate programado, deciden dejarte una cinemática donde uno le da un golpe a otro y se ve un destello. Listo, ahí está el combate. Es gracioso porque a pesar de ser tan fiel a los acontecimientos de la película, este modo se termina en... ¿Qué te gusta, una media hora? Y eso que llenan con algunas peleas que no eran tan largos en la cinta. Estos en su mayoría son de Goku contra todo el mundo. En serio, hablo de todos, incluida Bulma. Por alguna razón es un personaje jugable y puedes entablar un combate con el Saiyajin o Picoro sin ningún problema. Entiendo que se trata de un juego de peleas, la lógica a veces se puede ir a dormir, pero aquí es especialmente raro porque Bulma y Mai pueden cargar su ki como el resto de personajes, cuando ni en el anime ni en la película hacen eso. Más raro porque Bulma no es precisamente un personaje de acción, es más el cerebro del grupo. Como sea, supongo que tenían que hacerlo, ya que el roster de personajes de por sí era muy escueto, aunque no sé por qué no se les ocurrió inventar algún personaje. Digo, sí, se vería raro, pero al menos habría más opciones, ¿no? Y la trama nos lleva por la búsqueda de las esferas del dragón, pasando por una serie de escenarios que, así como su contraparte en cines, desentonan en muchos sentidos con los que nosotros comprendemos como Dragon Ball. En su mayoría controlamos a Goku, y si bien nos va a Roshi o a Gohan, perdiendo la oportunidad para presentarnos al resto de personajes. De este modo no haremos más que combatir en batallas realmente simples, solo una se me hizo medio interesante y fue cuando Roshi tiene que hacer el Mafuba, pues esta tiene la condición de terminar el combate con ese ataque especial. Bien pudo aprovecharse esa idea para otras misiones, para al menos diferenciarse de otros modos de juego, pero no fue el caso. La dificultad tampoco es desafiante, así que no hay nada con lo que quedarnos de este lado. Ahora, sabiendo del estudio del que proviene, debo decir que el gameplay no me pareció tan desastroso como pensé. O sea, Goku está calcado literalmente del Shin Budokai, y todo el esquema de controles es el mismo, así que no podemos decir que sea precisamente malo. La base del combate me funciona. Los controles son responsivos y es posible cargar una barra de especial con la que puedes lanzar ataques finales que tampoco están mal. Y si podemos criticar este apartado, es más bien por la falta de combates aéreos, haciendo menos espectaculares las batallas. Y por favor, retomemos el pobre roster de personajes que es menos que una burla. No podría importarme menos utilizar a cualquiera de estos combatientes, en especial porque, salvo Goku, Gohan o quizá Picoro, todos tienen habilidades muy extrañas. No entiendo por qué Yamcha utiliza un artefacto y máquinas para pelear, creo que son los taladros que usa en la película. Sin olvidar que su especial, aunque es gracioso, solo se trata de que te atropelle su camioneta. Y esta se ve realmente mal porque es muy lenta, como esa escena de Deadpool preguntando dónde está Francis. ¿En serio eso es todo lo que podía ofrecer el personaje? Picoro utiliza su famosísima, y nótese el sarcasmo, visión de calor. Creo que lo más interesante en esta lista es Goku en su forma de Osaru. Lo malo es que está muy chaparro y parece más un pésimo hombre lobo, o si quieres, un King Kong en miniatura. No utiliza ráfagas de aquí, y mucho menos lanza esos ataques de la boca tan característicos de la serie. Todo mal de plano. Reitero, aún con todo, el ritmo de los combates, los controles y demás, están directamente sacados de Shin Budokai. Así que no puedo decir que sea un mal sistema. Es solo que, tras ver que este estudio pudo hacer más con otras libertades, esto queda realmente corto. Dentro de las peleas puedes recargar tu ki, y si estás familiarizado, no te será complicado aprovechar las habilidades especiales de cada luchador. También está la posibilidad de expulsar tu energía para un ataque más fuerte, pero lento, que de ser atinado puede dejar a tu contrincante fuera de combate por un instante. ¿Qué les digo? El juego tiene la mejor base posible, pero lo desaprovecha enormemente, y lo peor es que no es su culpa. La cinta realmente se esforzó en destrozar la creación de Toriyama, y me sorprende que esto siquiera exista. Los modelos de personajes son especialmente feos. Sí guardan cierto parecido con los actores, y eso con todo y las limitaciones de la consola, pero el estilo del juego está medio raro. Las animaciones están hechas para personajes animados. Eso sí, visualmente los combates superan por mucho a los de la cinta, y de hecho me pareció interesante que cada uno cuenta con una característica única en sus movimientos, o su manera de pelear. O sea, no es nada del otro mundo, pero sí un detalle a tener en cuenta. Con Goku curiosamente hay poco que decir, pues se mueve exactamente igual que en los Shin Budokai, hasta la pose de victoria es la misma. La sorpresa que me llevé fue con Gohan, que con su forma de pelear con el báculo sagrado, es bastante cómoda y me gustan sus animaciones. Lástima que ni el juego ni la película le sacaron mucho provecho. Lo único que saco de todo esto, es la enorme duda de cómo este anciano, fue entrenado por el maestro Roshi, si este se ve mucho más joven. No hay ninguna mención de la fuente de la vida eterna, así que supongo que son dudas que no debemos hacernos para evitarnos dolor de cabeza. Aunque eso jamás le va a quitar lo ridícula la situación, pero qué les digo. También contamos con un modo de juego arcade, que te permite probar todo el roster en combates clásicos en distintos escenarios. Nada del otro mundo, y otro que me pareció muy importante es el modo misión, donde debes completar objetivos variados para así terminar un combate. Tampoco es la gran cosa, pero puede ser interesante si te interesa pasar el tiempo por aquí, aunque sinceramente lo dudo. Miren, si bien el juego no es tan malo como la película de la que proviene, es verdad que no vale la pena considerando que hay mejores propuestas para esta portátil, en especial de la propia Dragon Ball. Pero para quienes lo llegaron a comprar o probar, tampoco diría que se llevaron una de las peores experiencias de la vida. O sea, no es mérito de este, sino de su hermano Shin Budokai, y eso lo salva un poco. Preferiría volver a jugar este mil veces, por ejemplo, a, no sé, Ultimate Enkaichi, que de plano lo detesto. En conclusión, si bien es un título que no logra justificar el que hubo gente que pagó por él, tampoco debe llevarse tantas palmas como parece. Al menos se encargó de él un estudio competente que entregó lo mínimo con lo que seguramente fue un presupuesto realmente bajo. Aún así, tampoco puedo decir que sea bueno, en lo más mínimo está debajo de lo mediocre. Así que de ese lado puedo comprender el repudio que tienen muchos hacia él. Deberíamos ignorarlo y voltear a ver otras experiencias que sin duda valen mucho más la pena. Si me disculpan, iré a limpiarme los ojos con Dragon Ball Z Kakarot por un rato. Mientras tanto, déjenme sus comentarios al respecto para saber qué piensan, y si es que lo jugaron en algún momento, o planean darle una oportunidad hoy o quizá algún día. Si les gustó el video, pueden dejar un like para hacer más del estilo, además de comentar qué otro videojuego extraño les gustaría que revise. Petitines fuera, los dejo, nos vemos. Gracias por ver el video.